¡Azahara! ¡Azahara! ¿Pero qué te traes entre manos? ¿Qué me traigo entre manos? ¡Pues toma! ¡A ver! ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Pues me traigo el cine en casa, porque ya que no me llevan al cine, pues me lo monto yo a mi ritmo. ¡Qué bárbaro! Oye, pero esto no es ni un DVD, ni una película, ni una pantalla, ni nada. No, no, veo que lo ves bien, que no es ningún DVD ni ninguna película, pero si tú pones la tele y la película, yo me encargo de todo lo demás, es decir, de las palomitas y esas cosas, pero sobre todo, del sonido. ¡Sonido! ¡Uh! Vale, ahora veo lo que estabas tramando, ¿eh? Es que vienes con este equipito de sonido para la tele, ¿no? Es un equipo de sonido. En efecto, Llamas, esta es mi nueva barra de cine en casa. ¿Qué digo barra? Este equipo se llama Sonos Playbase para nuestros amigos ingleses y es mucho más que una barra de sonido. ¡Mucho más que una barra de sonido! Sí, porque la verdad es que más que una barra de sonido, parece más bien una plataforma de sonido. Y gracias a que tiene este tamaño, primero, punto número uno, conseguimos un sonido contundente que mejora mucho el sonido de las teles delgadas, pero además, cuando tenemos una tele normal, podemos colocarla encima de la Playbase. ¡Qué bárbaro! Espérate, ¿qué lo voy a dejar aquí? Vale. Así usamos la barra como una peana para la pantalla. Claro, una peana, sí, pero sujetarlo yo solo. La verdad es que es curioso, ¿eh? Y, por cierto, he visto que la barra es de Sonos, ¿eh? De una empresa americana que está especializada normalmente en diseñar equipos de música por Wi-Fi. ¿Has visto bien? Vale, alguno dirá, ¿qué es esto de la música por Wi-Fi? Bueno, pues son unos estéreos, la música por el equipo Wi-Fi es un estéreo que se conecta con otros, ¿eh? Sin cables y que se conectan también a Internet. Uno dirá, ¿para qué conectar mi Internet para el equipo de música? Pues, por ejemplo, gracias a eso podemos montarnos en casa un hilo musical a la carta y en cada habitación escuchar lo que queramos o escuchar lo mismo en todas las habitaciones. Y aquí llega mi pregunta, ¿esta barra de aquí, esto tan bonita de Sonos, también se puede usar así como un equipo de sonido Wi-Fi? Claro que sí, guapi, claro que sí. Como los otros equipos de Sonos, también funciona por Wi-Fi y se maneja desde el móvil. Bueno, bueno. Pues, ¿qué te parece si nos das más detalles de esta barrita de sonido tan curiosa? Pues, si ya tienes las palomitas, prepárate y vamos a por ello. Venga. De entrada, Azahara, para los que no lo tenemos claro, explícanos qué es eso de una barra de sonido. Pues, suele ser una caja delgada y llena de altavoces. Se coloca encima o debajo de la tele. De la tele. Y lo que hace es ofrecernos un sonido contundente y envolvente. Ajá. Vamos, un sonido muy parecido al de los cines buenos. Oh, para eso es la barrita de sonido, muy bien explicado. Y es que, fijaros, desde que salieron las pantallas delgadas, estas de cristal líquido, pues la calidad de sonido que nos da la tele ha bajado mucho. Antes con las teles gordotas sonaban bien, pero ahora estas tan delgaditas sonan peor. Pues, ¿por qué? Pues, claro, porque para dar buen sonido, un buen sonido grave, los altavoces necesitan espacio, necesitan profundidad. Es decir, tú tienes un altavoz de graves, es grande y tiene que moverse mucho. Claro, las teles de ahora son tan delgaditas que no tienen espacio para poner esos altavoces graves. Ya. Por eso suenan peor. Además, hace años nos decían que la solución era llenar el salón de altavoces y montar una ensalada de cables. Sí, un montón de cables. Hay enredados y todo lleno de altavoces. Hablaban del famoso sonido envolvente, el que tienen los cines. Bueno, pues con todo esto se acabó cuando salieron las barras de sonido. Unos inventos capaces de concentrar todo este sonido espectacular y envolvente de los cines en una sola caja alargada. Sí, una barra como esta, ¿no? Ahí salió donde salió la barra. Bueno, pues ahora los chicos de sonido presentan esta, su barrita, ¿eh? Su playbase o playbase, ¿no? Su barrita o su barra peana que lleva nada más y nada menos que diez altavoces. ¡Guau! Diez altavoces. Todo con un diseño muy estiloso y sin comprometer la calidad del sonido. Ten en cuenta que con esta barra mejoramos cualquier cosa que suene por la tele. Pueden ser las noticias, una película de Netflix o un DVD. Sí, sí. Lo que sea. Todo, todo suena mejor, claro, porque tiene más altavoces. Y esta barra, además, podría funcionar, ¿eh? Como un equipo de sonido independiente de la tele, hemos comentado, ¿no? Eso es, como un equipo de música wifi. Sin cables podemos escuchar las canciones del móvil, del ordenador o internet. Incluso las de Spotify. Incluso las de Spotify. Vale. Bueno, pues ahora que está todo más clarito, ¿eh? Vamos a ver cada puntito de esta playbase con detalle. Venga. A todo gusto. Vamos allá. A ver, Azahara. ¿Para qué quiero yo meter diez altavoces en esta barra? Diez altavoces. Nada más y nada menos. ¡Uh! Pues para ofrecer un sonido natural y completo. Ya sabes, los seres humanos escuchamos sonidos agudos como un silbido. ¡Ahí! ¡Oh! Sonidos medios como nuestra voz. O como el sonido de un saxofón, una guitarra. Eso es, la frecuencia es media. Y graves como, qué sé yo, pues, un trueno, una explosión. Una explosión, un golpe. ¿No? Sí, claro. Eso es lo que escuchamos todos. Y para conseguir que todos esos matices, los agudos, los medios, los graves, suenen con calidad, con potencia, pues, ¿tú crees que necesitamos tantos altavoces? Claro que lo creo. Así conseguimos un sonido redondo. Verás. Esta barra de sonidos lleva seis altavoces para los tonos medios. Seis. Seis. Para los tonos medios, claro. Para las voces, para todo eso. Otros tres para mejorar los agudos. Tres para... Para el plato. ¡Css! ¡Css! ¿Cómo se nota, eh? Pajaritos. Y un décimo altavoz centrado en las frecuencias más graves. Más graves. ¡Bum! Sí, señor. Bueno, ¿y suena limpio entonces el... este? Limpio, definido y contundente. ¡Ay, señora! Y suena así porque los chicos de Sonos cuidan los detalles, ya lo sabes. Por ejemplo, lleva amplificadores digitales tipo D. ¡Mmm! Buenos amplificadores. Pero la calidad de sonido no solamente depende del equipo que ponemos en casa, ¿no? Tiene también mucho que ver esa habitación donde instalamos el equipo de sonido, ¿verdad? Claro, por eso los chicos de Sonos han integrado en esta barra la tecnología TruePlay. ¡Toma! Toma, castaño, pilonga. Otra palabreja. Tecnología TruePlay. ¿Qué es eso de la tecnología TruePlay y, sobre todo, para qué sirve? Pues es una tecnología que se utiliza para ecualizar y adaptar el sonido de la barra a la habitación donde nos encontremos. O sea, para optimizar el sonido de la tele, ¿eh? Dependiendo de la habitación que ponemos y cómo lo hace, a ver. Pues mira, para hacer esto, para ajustar bien el sonido, solo necesitamos un iPhone. ¿Un iPhone solo? Un iPhone. Solo un iPhone. Solo. Le instalamos una aplicación y colocamos el iPhone donde vamos a estar viendo la tele. Así, en un momento, conseguiremos afinar al máximo el sonido de la Playbase, con la sala donde estamos montando todo el equipo de sonido. O sea, que estamos de repente sentados en el sofá. Tenemos el iPhone. O en la cama. Con la aplicación. Sí, o en la cama de guía. Bueno, eso ya tú, yo veo la tele en el sofá. Entonces, resulta que tenemos allí la Playbase, o el Sonos, el cacharrito este, y entonces va comunicándose con el iPhone, y en función de cómo eso, adapta la ecualización para que eso... Ahora, yo me pregunto, ¿solo funciona con un iPhone? ¿No podemos usar otro móvil? Lamentablemente, solo funciona con iPhone. Un pequeño fallo, que no lleve un micrófono para esta tarea, o que fuera también compatible con otros móviles. Claro, hay equipos que llevan de repente un micrófono, o que, o esto, si estos prefieren hacerlo con el móvil, hombre, que va otra para todos. Que bueno, son pequeños fallitos, pero vamos. No se puede tener todo en esta vida. Bueno, ¿y qué más me puedes contar de esta nueva barra de sonos, eh? Pues tiene un par de puntos interesantes, aparte de todo lo que ya te he contado. Uno es que con las bandas sonoras de las películas, esta Playbase mejora la voz. La limpia y las aclara. ¡Oh! O sea, que limpia la voz. La aclara y, bueno, y has dicho que tenía, voy a dejar esto, que pesa como un diablo. Eh, tenía dos puntos. Dímelo otro punto, venga. Pues el otro es el sonido nocturno. Nocturno. En este caso, la barra se centra en ofrecer un sonido más estable, un sonido sin sobresaltos. Por una parte sube y aclara las voces, por otra reduce los efectos y la música de las pelis. O sea, baja la banda sonora, baja los ruidos. Siempre cuando escuchas una peli de repente se oyen las voces muy bajitas y la música muy alta. Claro. Pues esto, más o menos, lo iguala. Lo iguala. Lo nivela. Así se entiende y se escucha todo, aunque bajemos el volumen para no molestar a los vecinos. Eso es cierto. Es que las bandas sonoras, nosotros cuando vamos al cine, de repente escuchamos bien las voces, porque suenan fuertecitas, pero luego cuando suenan las explosiones no hay vecinos. ¿Eh? En cambio, pues... En caso, sí. Claro. Me parece muy interesante, esta playbase la voy a coger para que la veáis. Me parece muy interesante porque para ver de repente pelis por la noche o para jugar a los videojuegos con la consola y no molestar a nadie. Y eso no lo es todo. Como decíamos antes, funciona también como un equipo de sonido estéreo. Apagamos la tele, abrimos la aplicación de Sonos desde el móvil, ahora sí desde cualquier móvil. Ah, mira. Y lo podemos utilizar para escuchar música. Y se conecta sin cables, con todos los equipos Sonos que tengamos en la casa y eso, ¿no? Sí, así es, pero no va por bluetooth. Ah, no. Funciona por wifi. Para escuchar música solo tenemos que abrir la aplicación del móvil y ya está. O sea, abrimos, cogemos el móvil, abrimos una aplicación de Sonos y manejamos las canciones, ¿no? Eso es, a escuchar las canciones que queramos. Bueno, las que queramos o las que tengamos en el disco o en el móvil. Claro, y también las que suenan, o sea, las que tenemos en internet. Porque creo que funciona también con las canciones en streaming, con la música de internet, ¿no? También, también. Las listas de canciones de Spotify, de Google Play Music o de Apple Music. En fin, este invento de Sonos funciona con muchos servicios de canciones por internet. Bueno, otra duda más, ¿eh? Que le surgirá a todo el mundo. ¿Qué pasa si tengo otros altavoces Sonos en otras habitaciones? Pues, ¿qué va a pasar todavía mucho mejor? Puedes poner las mismas canciones en toda la casa o escuchar una lista distinta en cada habitación. De repente, a uno le gusta la clásica, la escucha allí en el salón con esta playbase, este pedazo de altavozazo con diez altavoces dentro, ¿eh? Ponemos, de repente, pues, rock and roll porque suena bien, ¿eh? De Fiat, por lo menos. Bueno. Además, tengo entendido que los chicos de Sonos tienen un subwoofer. Yo eso lo he visto, el sub, ¿no? Le llaman. Igual podríamos conectar el subwoofer a la barra, ¿no? Eso es. Es una opción para darle todavía más graves al sonido de la tele. Además, si conectas este subwoofer o si quieres tener un efecto trasero más espectacular, podemos... Ah, para trasero. O sea, también podemos... El subwoofer por un lado, pero luego también podemos... Por la parte de atrás. Mejorar la parte trasera. ¿Cómo? Sí, colocando detrás del sofá un par de cajas pequeñitas tipo Sonos Play 1 y las usaríamos como si fueran los altavoces traseros sin cables de esta barrita. Sí, claro, sin cables, porque... O sea, ponemos dos Sonos Play 1, que solo tienen que enchufarse a la corriente... De atrás del sofá, eso es. Pero no lleva ningún cable. Bueno, estupendo. Pues aquí se aprovecha todo. Oye, Zara, tengo una duda. ¿Dónde coloco la barrita? Eh, porque... Pequeña no es. Efectivamente, pequeña no es. Pero tiene un acabado estiloso y queda bien con cualquier decoración. Es verdad, es muy bonita. Totalmente diseño, pero es verdad. Es más grande que otras barras. Aquí debajo dejamos las medidas exactas. Ah, es verdad, sí. Y el peso y todo. Sí, porque pesa lo suyo. Pero claro, no tienes que tenerlo encima. Al contrario, ¿no? Y decíamos que la podemos poner como una peana de la tele, ¿no? Claro, le podemos poner la tele encima. Eso sí, solo soporta hasta 35 kilos de peso. 35 kilos. Que la tele pese 35 kilos. Eso es, que si tienes una tele súper grande y pesada, no la podemos apoyar. Pero en este caso, siempre podemos colocar la barra de sonos, la típico en el estante, que Dichurion lleva debajo todas las mesitas para poner la tele. Claro, cuando... O donde colocábamos el DVD o... Claro, muy bien. Sí, sí, sí. Pero fíjate que 35 kilos, las teles delgaditas, pues yo creo que incluso las de 40 suelen pesar menos. O sea que... Sí, sí, nos... Está muy bien. Bueno, y la instalación es muy complicada. No, es muy sencilla, no muy complicada. No necesitamos ni manual de instrucciones. Mira, para que te enteres, tiene dos cables. Dos cables. Uno es para enchufarlo a la corriente, como por cualquier aparato. Y el otro para la tele. Oh, para enchufarlo a la tele. O sea que es 32. La parte de escuchar música funciona por wifi, es decir, sin cables. Bueno, ¿y necesitamos alguna cosa más para montar la parte de la música? Porque va por wifi y no tenemos nada más, pero... Solo nos hace falta un móvil o un ordenador, instalamos la aplicación de Sonos, un par de toques y todo se configura automáticamente. Ah, mira. Así que solo hay que enchufar y disfrutar. Prácticamente. Cada vez te gusta más el invento, ¿eh? Resumiendo, vamos a ver si me he enterado, Azahara, venga. Venga, que te tomo la lección antes de irnos a ver la peli. Muy bien. Cuéntame. Bueno, vamos a ver. Esta caja que tengo aquí con mis propias manos, ¿eh? Esta caja se llama Sonos Playbase, ¿eh? Es una barra de sonido, vale. Más bien, es que una barra, es una peana para la tele, que nos mejora bastante, según decías, el sonido de la tele y que también sirve para escuchar música. Correcto. ¿Cómo se controla? Pues se controla, en la parte frontal tiene un par de botones táctiles, pero lo más cómodo es manejarlo a distancia desde el móvil con la aplicación de Sonos. Muy bien, también. Recuerda que también puedes mejorar el invento con un par de cajas traseras, como la Sonos Play 1 y también un subwoofer de Sonos. Ahí está, o sea que podemos poner un equipo de cine en casa que lo flipas, ¿no? Bueno, y hablando de altavoces, ¿eh? Lleva dentro de esa barrita nada más y nada menos que diez altavoces, diez drivers que dicen, ¿no? ¿Y para qué tantos? Pues, hombre, para que podamos escuchar las bandas sonoras de las películas con un timbre natural, real. Es decir, que la explosión son una explosión y no a que se ha caído una agujita, ¿no? Es lo que pasa a veces. Estás deseando saber el precio, ¿eh? Pues la verdad es que sí, porque me está interesando y me está convenciendo. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, si no es Play Base o Play Base cuesta lo mismo, que son ochocientos euros. ¡Mmm! Bueno, hombre, vamos a ver. No es barato, ¿eh? Ya sabéis que yo soy un poco rata, ¿eh? Suena muy bien. Es lo que te iba a decir, que yo que la he escuchado y te conozco, sé que te va a gustar. Suena muy bien y aparte todo lo que hace que te está contando de la música. Claro, claro, claro. Sí, no, pues en ese caso yo creo que a más de uno nos puede interesar, la verdad. Pues sí, esta barra eso nos la recomiendo yo, como te decía, a los melómanos y los amantes del buen sonido como eres tú. Sí. Sobre todo a los que no quieren montar un equipo de cine en casa lleno de cajas y de cables. Sí, eso es cierto, ¿eh? A mí, la verdad es que la barra me gusta, pero claro, tendré que ahorrar para hacerme con una. Un poquito. Claro, que la voy a ver. Bueno, pues ya hemos visto todo sobre la barra de sonos Play Base o Play Base, así que… Hasta que hemos llegado. Hasta que hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like y compartir. Eso. Que de repente queréis comentar algo, alguna cosilla, pues nada. Escribíos aquí abajo en los comentarios, ¿eh? Alguna sugerencia, insultos, lo que sea. Vale, y si queréis estar a la última de la última en tecnología, no olvidéis de suscribiros al canal de tuexperto.com. Adiós. 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 S a me la quedo, ¿eh? No, trae... Trae, a paca. weiß, trae, ja, ja, ja. Tú no puedes traer. Ja, ja, ja.